¡Acondida! ¡Acondida! ¡Adescina! ¡Asesina! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién le dijo eso? El marido de Elena Cuando se iba montando en el carro ¿Y entonces? ¿Qué va a hacer? Nada, imagínate tú ¿Qué va a pasar? Que ella va a poner la denuncia formalmente a la fiscalía Y ella es responsable de lo que le pasa a Serlina Rosario Porque nosotros estamos muy tranquilos Y ellos creen que son una santa Y le sacan con toda la seguridad y todos los privilegios Y nosotros es verdad que nos vamos a quedar aquí Y a partir de hoy, 29 de agosto Él es responsable de lo que le pasa a Serlina Eso es Vamos